Valgus Hotel As Suite es un concepto diferente, con cómodas y amplias habitaciones, que cuenta también con un elegante restaurante. Bueno amigos, me encuentro aquí en el Valgus Hotel con Marcelo Esparza, que me va a contar un poquito qué es lo que tiene para nosotros. Bueno, básicamente el hotel se encuentra ubicado aquí en la avenida Fray Vicente Solano y Florencia Estudillo, diagonal al sindicato de choferes. El hotel cuenta con 43 habitaciones, contamos con dos suites de lujo, adicional a eso el mercado al que nosotros estamos dirigidos es un mercado empresarial, por lo que contamos también con salones con capacidades de 180, 40 y 10 personas. Los servicios que presta el hotel básicamente son que la tarifa incluye desayuno tipo buffet en nuestro restaurante Green Latin Bistro, transfer desde el aeropuerto hacia acá, contamos con internet de alta velocidad. Bueno, hemos estado manteniendo un estudio durante los últimos años de la tendencia creciente del turismo hacia la ciudad y hemos visto la necesidad de la ciudad incorporar un nuevo hotel, sobre todo en la zona nueva comercial de esta ciudad, saliendo del centro histórico para mejorar la calidad no solo de los hoteles, sino también de la afluencia por estos sectores de los turistas. Bueno, básicamente los precios están entre los 100 a 170 dólares, obviamente son tarifas RAC, en tarifas corporativas deberían venir a visitar el hotel para poder llegar a una negociación. Claro que sí, les invitamos a todos para que vengan acá, nos visiten también en redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentran como Valgus Hotel y ahí vamos a tener bastantes promociones para todos. Estamos con promoción de apertura, el 15% de descuento en habitaciones, que llamen para que vengan y lo visiten. Esa promoción va a durar hasta finales del año, hasta el 31 de diciembre por apertura. Bueno, nosotros manejamos tres salones de eventos, tenemos el salón más grande, tiene una capacidad para 180 personas, manejamos un salón intermedio que tiene una capacidad para 40 o 50 personas y un salón un poco más pequeño que está netamente enfocado para reuniones empresariales, que maneja un concepto de unas 10 o 15 personas. Teléfonos, el 2-818-651. Paz González, entérate. ¡Gracias! 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 Gracias.